Ay, 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 ay Desperto esta mañana Solo y frío en mi cama Recibí una llamada Ay, no puedo creer Por ahí Me dijeron que tú andabas por ahí Que no quieres saber nada más de mí Y si llegan a preguntar Dices que nunca hicimos lo que no quieres recordar Por ahí Me dijeron que tú andabas por ahí Que no quieres saber nada más de mí Y si llegan a preguntar Dices que nunca hicimos lo que no quieres recordar Tengo tantas cosas que podría decir Pero me las guardo que no quiero herir Si tú quieres pretender que nunca estuve ahí Debes de saber que no puedes fingir Que yo nunca te lo di todo Que yo nunca lo hice a tu modo Porque si te lo di todo Pero me dejaste tirado en el lodo Y esta noche no mires por tu ventana Estaré quemando trozos de mi alma Quisiera encontrar un lugar de calma Que sin ti no vivo y la muerte me llama Desperto esta mañana Solo hay frío en mi cama Recibió una llamada Ay, no puedo creer Por ahí Me dijeron que tú andabas por ahí Que no quieres saber nada más de mí Y si llegan a preguntar Dices que nunca hicimos lo que no quieres recordar Por ahí Me dijeron que tú andabas por ahí Que no quieres saber nada más de mí Y si llegan a preguntar Dices que nunca hicimos lo que no quieres recordar ¿Cómo puedes ocultar? ¿Cómo puedes olvidar? Prende una vela por mí esta noche Que voy a beber por ti sin derroche Voy a conducir ebreo en el coche Que al fin y al cabo ni quien más note Por ahí Me dijeron que tú andabas por ahí Que no quieres saber nada más de mí Y si llegan a preguntar Dices que nunca hicimos lo que no quieres recordar Por ahí Me dijeron que tú andabas por ahí Que no quieres saber nada más de mí Y si llegan a preguntar Dices que nunca hicimos lo que no quieres recordar